Vamos a darle vuelta a la información. La semana pasada les informamos que la policía de Culiacán había detenido el carro del superlujo de Julio César Chávez Jr. por presunta posesión de armas. Ahora el boxeador mexicano de 35 años hizo una transmisión en vivo para hablar de lo ocurrido. Y bueno, dijo que sí, que sí va armado porque allá en Culiacán todo mundo anda armado y hasta el terrible Morales entró en el chisme. Los policías no tienen nada que ver en esto. Fue un malentendido que hizo desgraciadamente mi papá por los mitotos que le dicen. Pero los policías no tienen nada que ver. No he querido levantar ninguna denuncia por lo mismo porque yo sé que fue una mala confusión. Pero sí me hizo una cosa incorrecta. Cualquier padre de familia o familiar sabe que no debe hacerlo. No debe hacer eso, pues, de aprovechar las autoridades si se necesita, sí. Pero en un caso que no tiene sentido con tu hijo mayor, que se ve que está en perfectas condiciones, que está aquí enfrente de ti, que todos los días lo ve, no es necesidad. O sea, me explico, si fue una decisión mal tomada, como muchas que ha tomado en la vida, pues, desgraciadamente, pues, no, no sé. Él puede hacer lo que él quiera, pues, y se le respeta a mi papá, lo quiero mucho. Me siento bien yo abierto en el box porque he pasado un proceso bien difícil, tú, Erick, porque tú ya sabes mi situación, me explico. Entonces, a lo mejor no la comprendes todavía tan bien, o sea, realmente la comprendes, pero no la comprendes todavía peor estando adentro, ¿me explico? Ya te imaginarás, o sea, imagínate, o sea, es de loco, es una madre que tu propia, tu propia gente no te vaya a dejar ver bien o boxear, pues, imagínate, o sea, por eso, por eso la gente ve mal, güey. Pues, pues, ponte a entrenar, déjate, hombre, olvídate de los problemas, mira, escucha lo que te voy a decir. Los problemas son de otra gente. No, escucha, escucha lo que te voy a decir. Se quedé con la, con la, es una mentira, ya, güey, bla, bla, bla. Tú, tú, tú ponte a entrenar, no le hagas caso a la gente, hombre, tú ponte a entrenar, haz lo que sabes. No, no es lo que sabes, güey. Hay unas peleas, güey, cuando estuviste con Freddy Rush, estabas trabajando muy bien. La distancia, los pasos, la guardia, la defensa, la entrada, salida. El problema es que tú quieres imitar a tu papá y ese, ¿de dónde te lleva de la reata? ¿De dónde, pues, dices que yo lo quiero? Tratas de imitar a tu papá y no se puede, güey. Tú eres tan muy alto y muy largo. Tu papá era un sotaco para el peso, güey. Tienes que entender eso. No quiero imitarlo. Aprendí viendo lo boxear a él, pero no quiero imitarlo. No me interesa imitarlo ni ser, ni imitada. Yo pienso por mí y no lo quiero imitar. Te veo a ti, lo veo a él y he visto a muchos boxeadores. Híjole, mira, estuve yo siguiendo todo el fin de semana este tema a este joven. Además, él me cae muy bien. Lo detiene la policía ministerial de Culiacán. Después, él decide no bajarse del carro. Dicen, bájese, no se baja. Ah, pues, yo no sabía que era opcional. O sea, si te tienes la policía y dices, no me bajo, no te bajas y no pasa nada. Entonces, sacas tu celular, tú lo amenazas. Todo el país te está viendo y la policía ya se echa para atrás, ¿no? Que vienes armado y luego finalmente sale en otra transmisión. Dice, sí, sí venía armado porque es una pistola que me regalaron. Y después dice que él es amigo de Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo. Guzmán, absolutamente innecesaria la declaración, creo yo. Ahora, él va a decir, yo digo lo que a mí se me da la gana, pero también él culpa a Miriam, la esposa de Julio César Chávez, de todo lo que le pasa. Lo que pasa es que a mi papá le dicen mentiras y le dicen esto y le dicen lo otro. O sea, tienes 35 años, tú no puedes estar viviendo todavía a la sombra de tu papá, responsabilizando a tu papá de tus acciones. Sí, sí. Junior, yo creo que tú tiraste por la borda la oportunidad de ser el número uno. El número uno pudiste haber sido el Canelo Álvarez, pero tú decidiste por tus reventones y por tus problemas de carácter y demás no serlo. Pero tenías todo para hacerlo. Yo creo que, con todo el respeto, Julio César Junior, es momento que te responsabilices de ti y dejes de culpar a los demás, creo yo. Adis. Yo también creo, Gustavo, que esto que estamos viendo, dice que la batería de mi celular se está agotando, pero bueno, con todo esto que estamos viendo... Hay que conectarlo. Sí, hay que conectarlo, ¿verdad? Perdón. Es muy delicado. ¿Qué habrá tenido que pasar al interior la familia, el padre de Junior, Julio César Chávez, para tener que llamar a las autoridades? ¿Qué estaría pasando? ¿Y cómo es posible que Junior culpe a su padre de su no éxito, por no llamarlo fracaso, de su pausa en algo que él era responsabilidad absolutamente suya, de triunfar o no triunfar? El decir que su familia son sus problemas, me parece totalmente... Perdón, pero es una ingratitud, porque el señor es Junior, el señor no ha hecho una carrera por sí solo, y le debe tanto a su papá y tanto a su familia, incluso tenemos que saber la otra parte, la contraparte, del por qué alguien de su familia pidió a que las autoridades intervinieran en esta detención. Totalmente, sí. Pero Julio César no va a hablar y la señora Miriam no va a hablar. Exacto. Eso estoy seguro. Yo he estado pendiente y he tratado de hablar con el campeón y con la señora Miriam, no piensan hablar ellos. Esta parte sí la mantienen siempre privada, ¿no? Totalmente. Y hay una cosa que le comenta, sí, Eric, el terrible Morales, que tiene la conversación con él, y yo creo que le duele mucho, y lo vemos en las imágenes, cuando es que quieres ser como tu padre, quieres imitar a tu padre. Yo creo que esa ha sido una de las cosas fundamentales que a él, que a Junior, le ha pegado siempre y que se ha querido a lo mejor hacer a un lado, pero tampoco lo ha hecho probablemente como debería, ¿no? Trae mucho resentimiento, Mona, porque él dice, es que mi papá se ponía borracho, se drogaba y nos golpea a mamá y a mi hermano y a mí. O sea, trae un hard feeling, y después dice, es que la nueva mujer de mi papá, y me preguntaba en la mañana qué se casó Chávez, digo, sí, hace 25 años. Claro, y es que como bien dices tú, infancia es destino, y entonces él precisamente con todo lo vivido, si fuera un poco más, no quiero decir inteligente, porque no quiero pecar de, o sea, no quiero ofenderlo, pero si fuera más certero, él cambiaría su destino y entonces no repetiría el patrón, o sea, ya sabe lo que se vive desde ese punto, entonces puedes cambiarlo, tienes de dos, o sigues por el camino de irte a la borda y caer ya definitivamente, o puedes darle la vuelta y saber qué es lo que, ese ejemplo, ese mal ejemplo que te dieron en tu vida, cómo lo puedes transformar para llevarlo a bien, y creo que él sigue, como bien dices, Gustavo, dándole a esa herida y sigue culpando a la familia de cosas que son meramente responsabilidad de un hombre de 35 años, no es un niño, es un hombre de 35 años. Oye, pero para que les haya declarado que alguien, como decía, alguien, eso no lo había analizado yo, que iba armado y alterado, quién sabe qué pasó adentro de la casa de Chávez.